El frío, aquí llegó el frío, el frío, aquí llegó el frío, el frío, aquí llegó el frío, el frío, aquí llegó el frío. En República Dominicana existen múltiples maneras de festejar la Navidad. Una época que se caracteriza por sus fiestas, colores, luces, regalos, comida, reuniones familiares y mucha elgarabía. Por eso esta noche conversamos con el Fío RD acerca de las cosas que pasan en la Navidad. ¡El Fío RD, saludos! ¿Cómo estás, Fío? Fío, pero la verdad que a ti, venga acá, pero es que yo no he platicado de sabrosa. A ti se te percibe como una... ¿Una qué, Coco? Una economía sabrosa. ¿Una economía fuerte? Sí, sí. ¿Tan de cambiar esos lentes? Pues tú... Están pidiendo café, Coco. No, Pío, esto se mueve, esto se mueve. Yo te abro en las peores etapas de mi vida. Yo estoy en un nivel ahora mismo que estoy bien porque yo no puedo caer más profundo. Porque está en el sucio, tenga ahí, yo límpialo. ¿Eh? Ok. ¿Y ahora qué? Ahora, Pío, yo con dos lentes, si tú me quieres dar uno... ¿Uno qué? Un dos lentes. ¿Pero el que necesita que un aumento soy yo? Aunque sean lentes. Cuéntame, Coco. No, Pío, yo soy tuyo. No, Dios, el cartel es mía, Coco. Si tú quieres, llévatela entera, toma. Con la patilla, con todo. ¡Todo por lo fácil! ¿Qué quieres, el alcalde o lo que está adentro? ¡Ay! ¡Ay! ¿Y lo que está adentro, Coco? Quiero yo con una cartera, ¿eh? ¿Será mi mujer? ¿Cómo quieres lo que está adentro, verde o azul? ¿Lo que está adentro? Azul. Ahorita me salta tú con Bolívar, ¿eh? ¡Ay! ¡Vámonos seguros! ¿Cómo? No me asuste, Coco. Hace tiempo que tú no picas, Pío. ¡Ay, mi madre! ¡Susantísimo! ¿Cómo? ¡¿Cómo?! ¡Ay, mi madre! ¿Te digo algo, Coco? A sinceridad, yo siento que este segmento no va a quedar bien hoy. Vamos a tener que repetirlo mañana. Yo siento que hoy no va a quedar bien esto. Esto deberíamos fijar otro día. ¡Uy! ¿De qué vamos a hablar? ¡Uf! ¡Qué creativo me siento! ¡Uf! 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 ¡Tío! ¡Se viene una avalancha de chistes! ¡Tío! 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 En serio, Pío. Las Navidades de antes. Sí. Vamos a ponerle 10 años atrás. Sí. Comparada a la de hoy. ¿Cómo tú la manifiestas? La de antes era en el final, Coco, porque la Navidad de hoy son nomás cuatro días. ¿Cómo así? El 24, 25, 31, pa, 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 día primero y a trabajar. Se acabó Navidad. Antes era dos meses antes. Estaba empezando la Navidad. Yo me acuerdo que nosotros nos habíamos comprado una extensión que sonaba. ¿De sale el bolito? Y estábamos todos contentos, Coco. Yo me levantaba a la hora de la mañana, yo le abrí los ojos y estaba eso en la sala. Y llegó Navidad, qué chulo. Ya a los cuatro días hicimos una reunión. O apaga la mente de extensión, eso nos mudamos todos. Tío, hay vecinos, escucha bien. Sí. Hay vecinos que son exclusivamente para época de Navidad. Sí. Como tú has vivido en barrios y has abrazado el barrio, el calor y el amor del barrio. Sí. ¿Qué vecino tú recuerdas en Navidad? Ay, mi madre, Coco. Mira, yo recuerdo un vecino, amigo, a nosotros. Te lo conté aquí. Él estaba agonizando, como decimos aquí. Él estaba viviendo el depósito. ¿Cómo así? Viviendo el depósito ya. El Istebis ya. Eso era ya en los últimos que estaba. Él estaba viviendo la letra. Pío, cojite los 10 mil. Y ya, usted está loco. ¿Y qué tú crees? Lo que sea no se quita. No, no, no. ¿Por eso? Pues sí, Coco. Te decía que el don tenía ya... Él estaba, ¿tú sabes? Convalesciente. El día de febrero, pasaba un mes, pasaba un mes. A veces ya estaba aquí. Todo el mundo decía, ya se fue, no pasa de mañana. Venían hasta los hijos de Estados Unidos. Y ahí se ha debrecado. Venía y se iba otra vez para Estados Unidos. Vuelve y se ponía mal, el hijo bajaba. Llegó el tema y el hijo le dijo, pregúntale a papá si él estaba en serio. Porque están carlos, pasajes. Un hombre que gusta, Pío. Hablando de Estados Unidos. Sí. O de los viajeros. Sí. En Navidad, tú recuerdas que cuando llegaban los viajeros, se alegraba esa calle. Ah, claro. En la calle 5, de ahí a Manolo. Hasta se mudaba gente para la calle 5. De la 1 para la 5. Porque ese era el que pagaba todo. Los viajeros que llegaban en Navidad hace 10 años. Y los viajeros que llegan ahora. ¿Qué diferencia tienen? Que los de hace 10 años traían y los que llegan ahora hay que darle. Es así. Es así. Hace 10 años el tío mío venía y yo lo guardiaba siempre. Porque tenía unos tenis que yo decía, eran míos. Sí. Y él me decía, ¿te sirven? Y yo, claro que me sirven. Él calzaba 7 y yo soy 11. Yo andaba con los tíos que parecían pezuñas así, arruñando el piso. Yo le decía, cuando me hacía color, mítelo, yo me lo encorvaba así. Pero camina, viste que también. Y yo parecí una bailarina de ballet en puntilla. Y yo, guau, pero se siente. Se siente incómodo y la lágrima bajándome. Tío, al final del camino, ¿qué lo hacía con los tíos? ¿Lo disparaba para adelante? Lo vendíamos para adelante, claro. Es lo que hacía. Eso era los viajeros de antes. Y una vez el tío mío me trajo un carro con terremoto. Me acuerdo. Un carro grandísimo. Un carro grande. Y ese carro otro soltaba en el suelo y prendía una luz y daba vueltas. Y chocaba con la pared y se devolvía. Lo marco el Jackson y tú, vueltos loco con el carro. Bueno, se le acababan las pilas ese carro con la abrimos para abajo. Cogía 12 pilas de la grande. ¿Y entonces? Papi dijo, una de las dos. O el carro prende o no pagamos la casa. Tú decir. 12 rayos de la grande, Coco. Pío, en algún momento tú has tenido relación con alguna mujer que viva fuera del país. Y ella se acerque en los tiempos de la vida de la República Dominicana. ¿Te ha tratado igual que cuando se fue a cómo llegó? Haití califica cómo fuera el país. Haití tú va por tierra. Pero mujeres viantes, no. Yo me conseguí una tipo por internet. Y entré a una página con Panamá. Me dijo que esa página del mundo entra a buscar gringa. Y yo entré con el traductor de Google. Hello, how are you? Tú sabes, tirando vainita en inglés. Hi, honey. Tú sabes? Yo viendo vainita en inglés. Y ella, hi, hello. ¿Qué sé yo qué sé cuánto? Después de tener un medio hablando, me dice ella, where are you from? Y yo, I'm from Dominican Republic. And you? Me dice ella, I'm from Montecristo. Y yo quiero todo hacerlo en inglés. De gracia. Y tú, Lucio, andámoslo buscando los mismos en la página, buscando gringos. Pero la suerte tuya no ha sido. En ese aspecto, la suerte tuya no ha sido buena. Porque tú siempre has tenido como mujeres locales o un club. ¿Por qué? Tengo mujeres de aquí, mujeres grillitos. No sabes, no he pasado de ayer. A mí me decían el piloto. ¿Por qué? Yo tenía travioncito por el barrio. Es que me gustan mujeres que sean así, Coco, de pocas inversiones. Si son calvas, mejor. ¿A ti no te gusta la mujer que te exija que un día te diga, mira, ¿cómo te dicen? Mujeres, negros, bebé, chichi, cariño. Como sea, como sea, que me digan. No he tenido una mujer que diga, yo quiero que tú me compres una cartera. ¿Una qué? Una botón, que tú me compres una botón, aunque sea en seis meses. Coco, el último regalo que yo hice, eso sí que me boté. ¿Qué fue? Cumplí año, una ceba que yo tenía. Wow. Le llevo un regalo como de ese tamaño. Ahí había nada más de 300 pesos, nada más en papel de regalo. El regalo más grande que yo he hecho. Y me dice, ¿y es que es una nevera? Y yo, no, ábrelo. Un hamper. No, pero... No, pero... No, 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 no. No lo haces, no, rebe. No, 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 no. Es que cada vez que llegaba a ver la habitación de ella, los polonches abiertos, así en una silla plástica, le digo, no, hay que llevarte un hamper. Claro. Me boté, sí. ¿Y qué te cuesta ese hamper? ¿Qué cuesta eso? Bueno, depende de donde tú lo compres. Hay lugares que cuesta dos y medio. ¿Dos mil quinientos? No, doscientos cincuenta pesos. Pero yo... Sí, pero... Pero tranquilo, estoy dispuesto a perderte. Yo fui con un mapa a Plaza Denny y lo saqué de ahí en ciento cincuenta. ¿Cómo con un mapa? En Plaza Denny se han perdido más gente que en el Triángulo de la Bermuda. Un abrazo. Un abrazo, amigo Denny. Denny es mío también, Denny es mío, Coco. ¿Eh? Denny es mío, por el Plaza Denny en la pared, hay letrano que dice, se busca. Última vez que lo vimos, estaba en el pasillo de los vasos. ¿Pero Paco es mío? La gente se pierde, déjate. Claro que se pierde, Coco. Como tú ahí, es como una excursión, porque tú pasas dos pasillos y te encuentras con una pirámide de chancleta. ¿Tú crees que tú estás en Egipto? ¿Que tú crees que tú estás...? Es verdad. Claro. Es verdad. Si tú tienes un familiar que no aparece, no vaya a la policía, pero vaya a un hospital, coge para Denny que está comprando y no se puede acercarse. Ay, Dios mío. Mío, quiero saludar a la gente de Puerto Rico a través de Encanto TV. Allá estamos, allá está Teleuniverso, perfectamente nítido para compartir con los amigos que están en Puerto Rico. ¿Nunca has tenido contactos, relaciones con una marbaricua? No, 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 la verdad no, nunca. Ni de Miche, ni siquiera, que es lo más cercano a Puerto Rico. Yo no, yo soy local, Coco. Yo estoy por el barrio, por el bloque, tú sabes. Pero tú no tienes, o sea, tu filosofía de la mente no te permite que tú tengas la aventura de tener una mujer internacional. Cuando tú sientes un abrazo, sientas el frito de Estados Unidos o sientes el calor de Puerto Rico, la magia de Puerto Rico. ¿No te gustaría una mujer de Europa? Me gustaría una mujer de esa, pero una mujer de esa que tenga lo suyo. No, como la mujer del Dios mío que la encontré en Caribe el otro día y te mandó algo. Dice, no, a ponerle algo, boy. Oye. A ponerle a tu tu mamá, Coco. Eso da vergüenza. ¿Cómo así? Tú tienes un tío que tiene una mujer que vive afuera. Y lo vi en Caribe el otro día y yo, uff, hoy llegaron uno a ver, le dicen, no, a mandarle que voy, que estén malas. Oye, y aquí a mandarlo allá. Pero así, yo no quiero mujer, ¿no? Pero si hay amor, si hay amor, lo correcto es que tú cumpla como hombre. ¿Entiendes? Lo correcto es que... Vea de norte con amor. ¿Y de cuánto le factura? Tradúceme en amor para otro lo mismo. No, así, ¿no, Coco? Esto es efectivo que fue el mundo. En eso de tener pareja, pero es que hay que tener mucho cuidado. Si tú eres un muchacho joven, tú eres un viejo como yo. Lo correcto es que si tú tienes una novia y ella quiere comprar algo, tú por lo menos no le asista con la mitad. Si una novia quiere comprar una de las chacletas modernas que hay ahora, me dan 6,000 pesos quizás. De esos días tú la llevas a 3,000. No, porque yo tenía una novia que era... Ella era enana y yo siempre le daba la mitad de todo lo que ella quería. Ella quería un pantalón y yo la llevaba a la mitad. Después la dejé, tú sabes, por el motivo del crecimiento personal. Sí, porque tú eres un hombre de 6'2". 6'3 tengo yo. ¿Y cómo tú hacías? ¿Cómo tú compartías? Ella era una hija así. Lo único que yo no discutía con ella ni peleaba. ¿Por qué? Porque ella no me daba galleta, era el golpe bajo que me he dado. Al final, tío, quiero concluir con el tema. Sí. Las navidades... Las navidades... De aquellos tiempos a las navidades que se perciben, porque todavía no sabemos cómo vienen estas navidades. ¿Qué tú esperas de estas navidades? Bueno, yo espero que sea una navidad como la de antes, señores. Por favor, vamos a hacerlo como antes. Celebremos con fuegos artificiales como aquellos tiempos donde tú tirabas la varilla para arriba y el perro chihuahua salía huyendo para abajo de la cama. Que un día mi perro se me metió abajo de la sábana huyendo en una varilla, Coco. Y se me estaba metiendo en el pantalón y yo, tranquilo, que hay otra varilla ahí donde tú estás. Y Coco, ya en la parte final también, la gente que está entrenando la ropa, la ropa, que vengan esa gente de paca de antes. Mi tía Paquita, que siempre trae una paca de antes y trae un abrigo de esos peluces que tienen pelo por el cuello, que en Canadá dan calor. Imagínate aquí. Yo me lo ponía y me ponía mi gorro y yo parecía Bicaprio saliendo de los homer renacidos. Mío, tú sabes que la Navidad Dominicana tiene que ver con la cultura nuestra real. Nacimiento y cosas así. Entonces, lo viejo tuyo, me imagino que te cantaron alguna vez. Alegre vengo de la montaña Venga, tanto esa cosa, sí. Ah. Qué alegre está Y a mis amigos le traigo flores De las mejores ¡La bolsa! Alegre vengo de la montaña De mi cabaña Qué alegre está Y a mis amigos le traigo flores De las mejores De mi gozar Y a mis amigos les traigo flores De las mejores De mi gozar ¡Feliz Navidad!